Hemos recibido mesas y sillas, nosotros a partir del 1 de septiembre iniciamos una jornada completa, esto significó que estábamos necesitando mobiliario para que pudieran todos los chicos estar cómodos y bueno, gracias al municipio hemos recibido y estamos totalmente agradecidos de poder tener este recurso. Nosotros venimos ayudando ya a varios de los colegios, principalmente a los jardines con todos los juegos para los chicos, con mobiliario para cada una de las aulas y en este caso desde el municipio y también desde el colegio venimos hace mucho tiempo reclamando la doble jornada que por fin ha llegado el municipio necesita 5 escuelas más con doble jornada, esta es la primera de luego de mucho esfuerzo, pero nos encontramos con que faltaba mobiliario para que los chicos puedan desarrollar este doble turno, entonces se han traído bancos y pupitres para que puedan desarrollar mejor todo lo que se respete con la educación. Uno tiene que venir, intervenir y colaborar porque el vecino es el que paga, yo creo que va a estar muy contento que uno invierta en educación y también uno tiene que recalcar que la falta a veces de un ente provincial, uno ve la influencia que tiene cada uno de los directores porque con solo entrar a esta escuela te da cuenta que la directora está haciendo un muy buen trabajo, que la escuela está cuidada, que está limpia y que realmente los chicos junto a todos los papás tienen que estar muy contentos porque acá hay un grupo de maestras encabezados por la directora que hacen muy bien su trabajo. Tenemos 176 chicos que están viniendo a la escuela y la importancia es que van a poder estar todos sentados porque si no tuvimos que pedir prestados, así que agradecemos a las instituciones que nos habían facilitado el mobiliario pero había que devolverlo. Entonces al tener nuestro propio mobiliario, los chicos van a tener sus propios lugares para estar.